Miren lo que conseguí ayer, un camión Matchbox, Search and Rescue, de la Matchbox. Y todo le trabajo. Se echa esto para abajo, aquí parece que bebaba algunas piezas. Que se va a perder, no se puede perder más. Lo compré en el Drift Store ayer. Tremenda pieza. Yo debería ser en un museo que se ponga Toysland. Y eso que yo compro es regalo.